Bien, bueno, pues muchas gracias, un camping maravilloso, una excelente atención por parte de todos, los aprendizajes, las dinámicas, todo estupendo, la atención, las actividades muy, ¿cómo diremos?, con mucho aprendizaje, el espacio que nos permitieron compartir con todos, compartir las experiencias con todos los niños, con las demás personas a nuestro alrededor, toda la explosión de sentimientos que se botaron, toda la explosión de emociones y toda la experiencia tan maravillosa, yo creo que el costo que es este algo representativo no tiene nada que ver con la experiencia que realmente nos permiten tener, los aprendizajes que nos llevamos finalmente son maravillosos. Bueno, si él piensa eso y además casi no quería venir, entonces pues vale por dos por la vida también, muchas gracias.